buenas gente bienvenidos a mi primer episodio del consultorio de audio en vivo yo soy león de león sonido virtual y hoy voy a estar respondiendo preguntas que me hicieron en mis redes sociales principalmente en instagram así que si quieres formar parte del próximo consultorio de audio en vivo te invito a que me sigas en instagram que es león sonido virtual pablo días 83 85 pregunta qué plugin usas para la batería bueno en particular en este momento como tengo mi consola allen and heat delive estoy usando el peak limiter 76 que es el que más me gusta en general siempre trato de buscar este compresor para la batería porque me da los parámetros de ataque release relación input output y es un compresor muy rápido entonces normalmente trato de buscar este compresor que podría decir que es como el que primero busco cuando tengo la posibilidad de usar alguna emulación pero si no fuera el caso siempre busco compresores que trabajen rápido que trabajen rápido y que me permitan modificar la mayoría de los parámetros sebastián v30 dice qué consejos daría sobre rever en vivo el consejo que daría sobre rever en vivo es escuchar antes de poner una red no ir con un preset ya seteado de que ésta es mi rever que me funciona en el estudio porque primero hay que ver qué es lo que te está dando el recinto qué es lo que te está dando todos los micrófonos abiertos y en base a eso tomar la decisión de lo que básicamente te está faltando y otro punto importante es que es muy diferente si vas a hacer pa a que si vas a hacer monitores y si estás haciendo monitores va a ser diferente si tus músicos tienen in-ears con moldes o sin moldes porque con molde van a estar mucho más aislado y van a apreciar mucho más una rever y sin molde va a tener una mezcla entre lo que se te mete del recinto con la rever que estás mandando por el linear entonces va a depender también un poco de cómo sean las situaciones a las que te enfrentes en ese sentido pero el consejo puntual sería primero escuchemos a ver qué me está dando el ambiente y los micrófonos abiertos dímelo víctor pregunta cuál es lo máximo que se puede separar los subs a 100 hertz bueno los máximos que se podría separar podrían ser 240 grados o lo que sería dos tercios de la longitud de onda de 100 hertz pero también depende de qué arreglo vayas a hacer o sea si vas a hacer un lir lo vas a separar lo que lo tengas que separar si vas a hacer una regla un arreglo en línea lo vas a separar pensando principalmente en el tamaño de la línea para una cobertura más precisa hacia el frente y si tenés dos subs bueno ahí sí de pronto lo pensas un poquito más pero en definitiva lo que hay que tener en cuenta es que es lo que estás buscando y que necesitas limpiar no eso es lo que siempre hablo en mis cursos de optimización de sistema y de arreglos de subs porque lo principal a tener en cuenta es cómo se comportan donde cancelan donde suman si se generan pasillos si vamos a hacer un cardioide etcétera el comportamiento de dos o más fuentes de arreglo de subs mejor dicho de fuentes omni direccionales ese comportamiento es el que a nosotros nos interesa conocer para después tomar las decisiones 120 grados es una separación que no me da ni suma ni resta a los laterales 180 sería una cancelación hacia los laterales entonces en definitiva creo que lo máximo que te diría sería dos tercios de esa longitud de onda pero dependerá también que quieras mawitz 382 dice cuáles serían algunas reglas entre comillas que considerarías para hacer una medición electroacústica como reglas así entre comillas yo creo que principalmente es hacer una preproducción de dónde van a ir ubicados los gabinetes dónde va a estar los front fields ubicados dónde va a estar el PA dónde va a estar el outfield dónde va a estar los delays dónde van a estar los subs hacer toda una preproducción de ubicaciones óptimas para tener que arreglar lo menos posible y después como otra regla es te recomiendo primero ecualizar y poner filtros a todo lo que le quieras poner filtros para luego poner los delays porque si no eso es probable muy probable que después te altere en ciertas situaciones así sea mínimo puede ser mínimo como puede ser muy grave como puede ser que ajustaste PA y subs pusiste el delay y después dijiste le voy a poner un corte en 100 hertz a mi PA porque no quiero que me dé nada de por ahí perfecto ahí si no sabes lo que estás haciendo depende el orden del filtro que le pongas puede que estés arruinando todo el trabajo de ajuste de fase que hiciste previamente entonces como como regla me pondría yo que primero hay que aplicar los filtros y hacer las ecualizaciones para luego recién poner en tiempo todos los subsistemas leo hurtado cr pregunta si colocó subs de diferentes marcas en un arreglo en línea a qué se debe que cancelen al frente y cómo publicarlos o procesarlos bueno cada marca cada subs cada altavoz como tal tiene una respuesta independiente el mismo tamaño del del sub el comportamiento del sub como sea la fabricación del altavoz hay muchas variantes inclusive el procesamiento que en la propia marca está dándole a esos altavoces hay muchas variantes de cómo se va a estar comportando ese sub entonces cuando mezclas diferentes subs entra en juego mucho la fase y si te están cancelando es porque no son compatibles en la respuesta de fase que te están dando es simplemente eso es simplemente ver y poder analizar la fase de ambos gabinetes de las distintas marcas para poder ver el comportamiento de la fase y de esa manera poder hacer un ajuste ya sea de delay de polaridad o de aplicar algún filtro o el paz para empatar esas gráficas de fase abner simón 1 saludos león cuando ajustas un sistema como usas el mic a 90 o a 0 grados bueno si la medición va a ser de s pl para un concierto yo te recomiendo que lo tengas o inclusive un rt 60 puedes tener el micrófono apuntando hacia arriba y en una medición de campo libre de un altavoz el micrófono lo mejor es que apunte hacia la fuente de sonido me hemos sonido pregunta si no tienes los mismos modelos de y en o sea de auriculares en la banda cómo haces bueno cómo hacer nada simplemente tener yo una referencia muy fiable a mi oído para hacer una mezcla fiable para todos y que eso pueda más o menos servir para los distintos músicos a pesar de la diferencia de respuesta en frecuencia que van a tener no y ya después ir de pronto midiendo una buena un buen ejercicio es poder medir y comparar mis auriculares con los auriculares de los músicos para ver la respuesta en frecuencia que tienen y para compensar eso desde algún lado ojalá sea fuera del de la consola poder procesarlo con un prodigy por ejemplo cada una de las salidas y poder compensar ahí la la diferencia que tengan los auriculares para que todos suenen con una respuesta en frecuencia similar pero si no simplemente medirlos y saber cómo se comporta cada uno y tenerlo en cuenta y bueno desde la consola en la salida en el auxiliar hacer una ecualización que se adapte a la oreja del músico